El Honorable Consejo Municipal de Sopó presenta Consejo en Vivo, transmisión en directo de las sesiones del año 2017. Bienvenidos. El Honorable Consejo en Vivo Consejo Municipal de Sopó, fortaleciendo valores en familia. Gracias. Alejandro Torres, jefe de almacén, al equipo de trabajo de la Secretaría de Talento Humano, al equipo de trabajo del Consejo, a las personas que nos acompañan hoy en las barras, a las personas que nos siguen por los diferentes medios, un saludo muy especial. Siendo las 6 y 26, damos inicio al orden del día número 029 de la sesión ordinaria del Consejo Municipal del día 10 de mayo de 2017. Señorita Secretaria, con el orden del día, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Orden del día número 029, sesión ordinaria, Consejo Municipal, 10 de mayo de 2017. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, citación, Secretaría de Desarrollo Económico, doctora Zulmari Quiroga Rodríguez. Cuarto, elección del candidato a recibir la orden al mérito, Fray Francisco Chacón, dando cumplimiento al acuerdo 045 del 10 de junio de 2014. Quinto, elección del candidato a recibir la orden, Cacique Sopó, dando cumplimiento al acuerdo 077 del 24 de noviembre de 2015. Sexto, participación ciudadana. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Honorable concejala Ingrid Natalia Abril Velásquez, muy buenas tardes y bienvenida al recinto de la democracia. Muy buenas tardes, señorita secretaria. Un saludo cordial a todos los presidentes, a la comunidad soposeña, presente. Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Cordial saludo a usted, señora secretaria, a la mesa directiva, en cabeza de la presidenta, a los funcionarios de la corporación, a la doctora Zulma Quiroga y su equipo de trabajo, una bienvenida. Saludar a los televidentes y presentes, señora secretaria. Honorable concejal Nelson Báez Rincón, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Buenas tardes para todos, saludo especial a la mesa directiva, a los honorables concejales, a los funcionarios de la administración municipal que hoy se hacen presentes y a todas las personas que estarán o sintonizan. Presente. Honorable concejal Diego Mauricio Carriño Moreno, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Buenas tardes, señorita secretaria. Un saludo muy especial para la mesa directiva, para los compañeros concejales, a la secretaria de desarrollo institucional, la doctora Zulma Quiroga y todo su equipo de trabajo. Bienvenidos al recinto y a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios. Presente. Honorable concejal José Manuel Cortés García, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Gracias, señorita secretaria. Saludarla muy comedidamente. También emitir un saludo especial a la mesa directiva, nuestra presidenta, a todos los honorables concejales presentes en el recinto, a la doctora Zulma Quiroga, nuestra jefe de personal de la oficina de talento humano, y a todo su equipo de trabajo también darle la bienvenida. Es muy grato verlos acá en el recinto y también un saludo muy especial a las personas que a esta hora de la noche nos siguen a través del canal comunitario. Y presente, señorita secretaria. Honorable concejal Aglaiz Isabel Chunza Galvis, muy buenas tardes y bienvenida al recinto de la democracia. Muy buenas tardes, señorita secretaria. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los compañeros concejales, al grupo de trabajo del Consejo Avanzada Producciones, a la doctora Zulma Quiroga, bienvenida al recinto de la democracia, a los televidentes que nos escuchan por los diferentes medios, y al equipo de trabajo que acompaña hoy, aquí a la doctora Zulma, y como siempre con la frente muy en alto, presente. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Muy buenas tardes para todos, para las personas que se hacen presentes el día de hoy, y que vienen en representación de la administración, bienvenidos. Muy buenas tardes, es una secretaria que generalmente no viene al Consejo Municipal, entonces es grato siempre tenerlos. Saludo cordial a la secretaria de Desarrollo Institucional, Zulma Quiroga. Para mí también es una alegría inmensa tenerla el día de hoy aquí en el recinto del Consejo Municipal. Saludar a los compañeros concejales, a la mesa directiva, señora Presidente, muy buenas noches, y a todo el equipo en general del Consejo Municipal, a las personas que nos siguen por los diferentes medios, y que siempre están tan atentos, participando y presentes de las sesiones que nosotros desarrollamos, presente. Honorable concejal César Augusto Hilarion Gómez, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial a la mesa directiva, compañeros concejales, personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, directora de la Secretaría de Desarrollo Económico, bienvenidos, institucional, bienvenidos a esta sesión que es de bastante importancia para la comunidad. Un saludo muy especial también a las personas que en este momento están sintonizando el canal Sopo y que nos siguen por las redes sociales, presente. Honorable concejal Nilton Martínez Lesmes, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Buenas noches señorita secretaria, saludar a la mesa directiva, compañeros concejales, a la Secretaría de Desarrollo Institucional en cabeza de la señora Zulma Quiroga y a su equipo de trabajo, qué bueno que estén hoy aquí para que también sean partícipes del proceso, y saludar a la comunidad en general que nos sigue a través de los diferentes medios, presente. Honorable concejal Alfredo Rodríguez Pinzón, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Señorita, muy buenas tardes, un saludo muy especial a la mesa directiva, a la doctora Zulma, a todo su equipo de trabajo, a los compañeros concejales y a todos los que nos ven esta noche, presente. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Muy buenas tardes señorita secretaria, un saludo muy cordial a la mesa directiva, a los compañeros concejales, a usted doctora Zulma Quiroga, secretaria de Desarrollo Institucional, al señor Alejandro Torres de Almacén, que nos acompaña también el día de hoy acá, como encabezando a la administración municipal, a todos los funcionarios de la administración municipal que nos acompañan el día de hoy, en verdad muy grato tenerlos en este recinto, este recinto es todo de ustedes y acá los esperamos no sólo cuando los invitamos, sino también cuando ustedes lo necesiten. Un saludo también muy cordial a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, hoy nos dicen que no tenemos transmisión por la parabólica, no sé qué está pasando, o sí, sí tenemos por la parabólica, no, entonces sólo por Facebook Live, un saludo muy importante y pues si se puede retransmitir esta sesión sería muy bueno. Y siempre presente señorita secretaria. Honorable concejala Graciela Torres Abril, muy buenas tardes y bienvenida al recinto de la democracia. Gracias señorita secretaria, nuevamente presentar un saludo muy especial para todos y para todas y presente. Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto, muy buenas tardes y bienvenido al recinto de la democracia. Muy buenas tardes honorables concejales, le damos la bienvenida el día de hoy a la Secretaría de Desarrollo Institucional, en cabeza de la doctora Zulmari Quiroga, una persona del municipio de Sopó, que es grato ver cómo se están vinculando ahí poco a poco los soposeños en esta administración, que sabemos que usted es una persona bastante capaz, bastante juiciosa y que está ocupando un cargo tan importante en esta administración, pues damos la bienvenida también a todos los funcionarios de la administración municipal y a la comunidad que nos sigue por el sistema de internet, Facebook, toda vez que pues para el día de hoy no se pudo transmitir la sesión por el canal comunitario considerando factores de presupuesto. Muchísimas gracias. Concepción y aprobación del orden del día. Honorables concejales, en discusión el orden del día. Concejales que estén de acuerdo con el orden del día, a favor levantar la mano. Trece concejales de acuerdo. Tercero, citación Secretaría de Desarrollo Institucional, doctora Zulmari Quiroga Rodríguez. Bueno, doctora Zulmari Quiroga, una vez más dale la bienvenida al recinto. En el cronograma que se aprobó acá en plenaria, fue aprobada la citación de su secretaría, ya que no habíamos tenido la presencia desde que usted tomó el cargo, entonces hoy es la oportunidad para conocerla, para darle a conocer a la comunidad y aquí a los concejales, entonces tiene el uso de la palabra, doctora. Buenas noches, un saludo muy especial para la mesa directiva del consejo, los honorables concejales, el grupo de trabajo del consejo, el grupo de trabajo de la administración municipal. Muchísimas gracias por acompañarme. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Agradeciéndoles por la oportunidad de venir a presentarme, porque efectivamente no había podido conocerlos, no habían podido conocerme. Y pues… Perdón. Y pues dando inicio a la presentación. Primera pregunta, a favor presentar su perfil profesional y experiencia. Soy tecnóloga en gestión administrativa y financiera, profesional en administración de empresas, especialista en educación ambiental, aspirante a maestría de alta dirección con especialidad en gerencia y aspirante a la maestría en MBA y de administración de empresas. En mi experiencia laboral llevo cuatro años desempeñándome en cargos de dirección administrativa, cuatro años con asesorías administrativas y el tema de la docencia universitaria pues ha estado como pegado también al tema de mi carrera. Llevo cinco años en docencia universitaria, o estuve trabajando cinco años en docencia universitaria. Esa es en sí como la experiencia que vengo a presentarles el día de hoy, todo desde pues con la empresa privada. Este es el primer cargo que desempeño a nivel público. Y ya. Por presentar las metas propuestas para su secretaría. Nosotros tenemos dentro de la secretaría unas metas propuestas que se las voy, me voy a permitir leérselas. Primero, gestionar un proyecto tecnológico que integre los diferentes sistemas de información de la administración municipal. Segundo, contar con un equipamiento tecnológico suficiente y adecuado que facilite el desarrollo de las actividades diarias del 100% de los funcionarios de la administración municipal. Tercero, gestionar la compra de equipamiento inmobiliario para la alcaldía municipal de Sopó, garantizando que el 50% de las dependencias mantengan altos estándares de organización y confort. Cuarto, consolidar e implementar el proyecto de modernización administrativa y reestructuración del personal de la alcaldía municipal de Sopó. Quinto, capacitar al 100% de los servidores públicos con el fin de mejorar sus competencias. Sexto, formular y ejecutar el plan institucional de salud ocupacional con fundamento en las necesidades específicas de la administración anualmente. Séptimo, formular y ejecutar el plan de bienestar de los servidores públicos del municipio anualmente. Octavo, realizar el mantenimiento de adecuación de la infraestructura de la Casa de Gobierno, Casa de Bolívar y Casa de la Juventud, garantizando la prestación eficiente del servicio. Noveno, gestionar los recursos para la compra de un lote para ampliar las instalaciones de la alcaldía municipal de Sopó. En la pregunta número dos, me piden que por favor presente el plan de acción con proyección presupuestal para la vigencia de 2017. Este es nuestro plan de acción. Entonces, tenemos acá cada una de las metas propuestas y en cada una de ellas tenemos pues cuánto fue, cuál es el presupuesto asignado y cómo estamos en este momento en su ejecución. ¿Cuánto hemos ejecutado el día de hoy? Entonces, contar con un equipamiento tecnológico suficiente y adecuado que facilite el desarrollo de las actividades diarias del 100% de los funcionarios de la administración. Lo tenemos desglosado de la siguiente manera. Establecer las necesidades prioritarias a cubrir en la administración con referente a los equipos. Tenemos 132.600.000 pesos. Tenemos un contrato ya por 132.600.000 pesos. Servicio de soporte de actualización de mantenimiento del sistema humano. Ese es un sistema de información de los que manejamos para el tema de nómina. 21.881.166.000 y a la fecha hemos ejecutado 9.058.143. Sistema de actualización catastral HASS. 5.844.090 presupuestado. No se ha ejecutado nada porque estaba vigente el contrato anterior. Entonces, por eso no se ha ejecutado. Contratar la prestación de servicios de apoyo para el soporte técnico es la persona que nos colabora nosotros en el Departamento de Sistemas. 20.394.400.000 que a la fecha se han ejecutado 5.562.000 pesos. Realizar la renovación, actualización y configuración de las licencias. 5.000.000 de pesos. Hasta ahora no lo hemos ejecutado porque no se han vencido. Está presupuestado para el mes de junio. Soporte de actualización de la nueva versión del sistema PST. También es un sistema de información. 40.180.000 que estamos también con un contrato para ejecutar. Compra de toners y LAN, 20.000.000 de pesos y al momento llevamos ejecutados 12.179.888. Se realizó el servicio de soporte, mantenimiento y capacitación del hosting y los módulos de contratación. 42.375.062. A la fecha llevamos ejecutados 31.054.622. El mobiliario, la adquisición del mobiliario para esta vigencia está por 41.405.237. A la fecha no lo hemos ejecutado porque está en proceso de contratación. Adelantar el análisis de las necesidades de la administración municipal en lo relacionado con la planta de personal y la estructura organizacional de la administración. Tenemos presupuestado 48.200.000 pesos. A la fecha hemos ejecutado 32.000.000 de pesos. Una prestación de servicios de apoyo a la gestión. Tenemos 1.800.000 pesos presupuestados. Estamos en el proceso de contratación, por eso no tenemos nada ejecutado. Nada ejecutado, perdón. Realizar capacitación en los temas de clima organizacional y temas de liderazgo. 6.000.000 de pesos, que también estamos apenas sobre la marcha del tema de contratación, por eso no se ha ejecutado. Contratar la prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión y la asesoría de dirección y coordinación del programa de salud ocupacional. Tenemos presupuestados 20.000.000 de pesos, ya está contratada el profesional y a la fecha se llevan ejecutados 4.000.000 de pesos. Se ha contratado la prestación de servicios profesionales para la realización de exámenes médicos ocupacionales. Tenemos 3.900.000 pesos. El profesional ya está contratado, pero no se ha iniciado el tema de la ejecución de hecho. Realizar la prestación de servicios para ejecutar las acciones necesarias para la semana de salud ocupacional. Tenemos 5.100.000 pesos presupuestados. La semana de salud ocupacional es en el mes de agosto, fecha en que se va a ejecutar ese presupuesto. Suministro para los elementos de protección de personal, equipos de emergencia y seguridad industrial, 7.000.000 de pesos. Está en proceso para el tema del contrato. Se ha contratado la prestación de servicios para la recarga de extintores. También tenemos 10.000.000 de pesos presupuestados y está también en proceso. Dado que los extintores, como ustedes bien saben, se recargan anualmente. Está para agosto, diciembre, perdón. Se han realizado las actividades relacionadas con la semana de la salud ocupacional. Estos son para exámenes de esa semana, 4.000.000 de pesos. Y como les decía, la semana viene siendo en el mes de agosto. Para esa fecha se va a ejecutar. Realizar el proceso de contratación para la realización de las actividades de bienestar de la alcaldía. Tenemos 80.000.000 de pesos que también está en proceso, dado que estas son actividades de bienestar. Entonces, estamos dentro de eso. Se ha contratado la prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión para realizar actividades operativas de mantenimiento. 15.594.763 es la persona que tenemos que nos colabora con todo el tema de mantenimientos locativos. Que a la fecha se han ejecutado 4.386.174 de su contrato. Contratación de suministros de elementos de ferretería para la alcaldía. 7.917.362. Está ya terminando de salir el tema del contrato. Mantenimiento para el ascensor de la Casa de Bolívar. Se tiene presupuestados 3.000.000 de pesos. El mantenimiento sí se debe realizar en el mes de agosto, fecha en la cual se ejecutará ese presupuesto. Este es el Plan de Acción de Desarrollo Institucional para el 2017, con cada una de las metas que les acabo de mencionar. Por favor, informar si existe medición del clima laboral, cuáles han sido los resultados y las estrategias para mejorar. Se está gestionando la implementación de una herramienta que permita la medición del clima laboral y este sería realizado por la Caja de Compensación Familiar. Por favor, informar cuál es el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional. En total, los accidentes presentados para la vigencia del 2016 fueron 15, que se presentan a continuación 7 de funcionarios y 8 de contratistas. A la fecha, tenemos 5 casos diagnosticados de enfermedad profesional. Por favor, informar si existe un Plan de Incentivos a los Empleados y un Programa de Bienestar Social. Si existe, se adoptó mediante resolución número 2228 del 13 de junio del 2016, por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitaciones y Bienestar Social e Incentivos del municipio de Sopo. Por favor, informar si existe un programa de prepensionados y cuántas personas hacen parte de él. No, no existe, no tenemos programa de prepensionados. Por favor, informar cuáles son los índices de rotación en lo corrido de la presente Administración y cuáles han sido los motivos en relación a personal de planta y contratistas. Dando respuesta a esta inquietud, vista desde la rotación al interior de la Administración, hablaré de los traslados de los funcionarios de planta en las diferentes áreas que la componen. Por ser servidores que hacen parte de una planta global, no obstante y dependiendo del perfil y competencias, pueden pasar de una a otra cumpliendo funciones similares. Yo no puedo hablar de rotación de contratistas, pues estos dependen directamente de cada secretario de despacho, quien es el que conoce la necesidad al interior de su dependencia. Esta rotación se hace porque es fundamental que los funcionarios públicos no solo conozcan el funcionamiento de una de las áreas, sino que conozcan el funcionamiento de todas las áreas, para eso es que se tiene una planta global. Se busca también refrescar la administración y el crecimiento personal y profesional de nuestros servidores, dándole la oportunidad no solo de interactuar, sino de adquirir mayores competencias que los hagan mejores profesionalmente hablando. Favor informar cuántas personas se encuentran en provisionalidad y cuántas por prestación de servicios dentro de la planta de personal de la Administración Municipal. Personas en provisionalidad, 56. Contrato por prestación de servicios, 350. Favor informar si existe contrato para la modernización de la planta, señalando objeto, contratista y tiempo de ejecución. El contratista es el doctor Juan José Contreras. El objeto, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el proceso de diagnóstico organizacional y funcional, para determinar la modernización de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Sopo. El valor son 32 millones de pesos, que el tiempo son seis meses y los resultados, a la fecha. A la fecha se han llevado a cabo el diagnóstico y se está adelantando el estudio técnico. Favor informar cuántas quejas ha presentado la comunidad contra servidores públicos, cuántos reclamos por prestación de servicios y cuál ha sido el trámite. Las quejas presentadas por la comunidad contra funcionarios han sido 10 en lo corrido de la presente administración, ya que a todas se les ha dado el trámite correspondiente desde las secretarías, saneando las inconformidades presentadas por la comunidad. En cuanto a la prestación de servicios, no se han generado quejas. Favor informar a la corporación si existe plan de capacitación de empleados y cómo está implementado. Sí existe y se adoptó mediante la resolución 2228 del 13 de junio de 2016, por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Capacitaciones y Bienestar Social e Incentivos del municipio de Sopo, Cundinamarca, y se ha venido implementando mediante el Programa Institucional de Capacitaciones correspondientes a cada vigencia. Favor presentar el inventario del Parque Automotor de la Alcaldía y su Estado Mecánico. Los mencionados a continuación se encuentran en óptimas condiciones de uso, dando fe de su Estado Mecánico. Los vehículos que nosotros tenemos son Camioneta Toyota Fortuner, dependencia, despacho del alcalde. Camioneta Mitsubishi, desarrollo institucional. Camioneta Toyota Prado, desarrollo institucional. Camioneta Nissan, desarrollo institucional. El bucetón Hino, desarrollo institucional. La buceta Chevrolet, desarrollo institucional. Dos bolquetas de la Secretaría de Obras. Un tractor de desarrollo económico. La retroexcavadora de la Secretaría de Obras. Cuatro motocicletas. Una de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Otra de ambiente natural. De desarrollo económico. Y la última de la Secretaría de Hacienda. Favor presentar la relación de contratos de combustible y mantenimiento preventivo del Parque Automotor. Favor presentar la relación de contratos de combustible y mantenimiento preventivo del Parque Automotor de la Alcaldía. Indicando valor, proveedor, tiempo de ejecución y estado actual del contrato. Para esta pregunta. Para esta pregunta. Para esta pregunta. Para dar respuesta a esta pregunta. Le voy a dar la palabra a Alejandro Torres. Quien es la persona que realmente está al frente de estos dos contratos. Alejandro Torres. Muy buenas noches para todos. Un saludo especial a la mesa directiva, a los honorarios concejales, a los compañeros que nos acompañan desde las barras, funcionarios de la antena parabólica y las personas que nos siguen desde los diferentes medios. Bueno, tenemos un contrato, que es el SA 2016-323, que está en ejecución, que es con la estación de servicio Pueblo Viejo, el cual inicialmente tenía una duración de 11 meses, que era por 119 millones 870 mil 250 pesos. Nuestra meta fue hacer un control del combustible, a la fecha, a la fecha vamos ya 13 meses de este contrato y en el año nos ahorramos 19 millones de pesos. Ese fue un ahorro que tuvimos en la parte de combustible y este año decidimos con el mismo presupuesto del año pasado ejecutarlo y dar mejores resultados en este ahorro. Y tenemos un contrato, el L-2017-0409, que está en ejecución, que es que el proveedor es Juan Evangelista Franco, que es por 11 meses y es por 235 millones 443 mil 300 pesos. Ese es el de mantenimiento, el cual el valor es porque está integrando tres secretarías, que es desarrollo institucional, gobierno y desarrollo económico. Por favor, informar qué procedimiento se tiene establecido para la evaluación de competencias, los resultados de la última medición y qué acciones se tomaron con estos resultados. A 31 de enero del 2017, se adelantó la evaluación anual de desempeño de los funcionarios, conforme al acuerdo 137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los resultados de esta última medición en su totalidad fueron satisfactorios, razón por la cual no fue necesaria ninguna acción correctiva. Por favor, informar cómo fue el empalme con la secretaria saliente e indicar qué temas relevantes quedaron pendientes. Se realizó un empalme de manera satisfactoria, donde se indicó el cumplimiento del avance en las metas del Plan de Desarrollo y los proyectos sin trámite para la vigencia de 2017, sin ningún pendiente en particular. Por favor, presentar el cronograma de mantenimiento preventivo del parque automotor para la vigencia de 2017 y se ejecución a la fecha. Para esta pregunta también le cedo la palabra a Alejandro, para que él nos explique, dado que es la persona encargada de llevar a cabo el cronograma. Bueno, nosotros manejamos un programa global, como les comenté la primera vez que me citaron. El cronograma nunca lo podemos llevar nosotros por fechas, porque pues siempre se lleva por kilometraje para los carros. Al igual vemos, pues como les explicaba, cada 5 mil, 15 mil, 25 mil, 35 mil, cada 5 mil kilómetros se hace, a cada uno de los carros se les hace su mantenimiento. Vemos aceite, cambios de aceite, de filtros, líquidos refrigerantes, líquido de frenos, hacemos preventivos en revisar y corregir fugas, en complementar niveles de fluidos. También, pues los cambios de llanta, mantenimiento en las baterías, de las luces, sistemas de refrigeración y combustible, de las abrazaderas, puesta a punto del motor, sincronizaciones, revisión de frenos, revisar y ajustar componentes, también la rotación de las llantas, lubricantes. Para los camperos tenemos, pues también los cambios de aceite, revisar y verificar tensiones de correa, revisar alineaciones, inspeccionar y cambiar pastillas de frenos, verificar estados de presión de las llantas, mantenimiento de batería, funcionamiento de indicadores de tablero, funcionamiento de sistemas de refrigeración y combustible, ajustar abrazaderas, puesta a punto, sincronizaciones, revisar y ajustar componentes de suspensión, niveles de aceite, rotación de llantas igualmente, lubricación de cerraduras y bisagras, limpieza y lubricación de ruedas. Ya, hasta ahí va el programa de mantenimiento. A la fecha, la Nisa Frontier, de placas OHK 863, se le ha hecho cambio de aceite y cambio de batería. A la Toyota Prado, placa MMZ 550, de hecho, se le hizo cambio de aceite, una despinchada, se le rotaron las llantas y se cambió de, se hizo cambio de disco y prensa. A la Toyota Fortunio, de placas OHK 933, se le hizo cambio de aceite, se le cambió el juego de plumillas, se le hizo alineación y balanceo, y se le cambiaron las pastillas de los frenos. A la Mitsubishi nativa, de placas OSM 025, se le cambió de aceite, se le rotaron llantas y se le hizo un lavado general con motor. A la buseta NPR, de placa OHK 682, se le cambió aceite, se le cambiaron las cuatro llantas traseras, el juego de plumillas, las bombillas de unidad y engrase general. Al buceto Nino, se le cambió el aceite y engrase general, se le cambió un amortiguador delantero y se le hizo gradación de clutch y frenos. A la volqueta de placas OSG 698, se le hizo cambio de aceite, se le cambió el máster, se le hizo reparación de alternador y terminales de cable de batería. A la volqueta de placas OJG 694, se le hizo un cambio de aceite, se le hizo gradación de frenos, se le hizo engrase general y una despinchada. A la retrascadora Case, se le cambió la gruseta del cardan y se le cambió la empaquetadura de botella de giro. A la motocicleta Yamaha, de placas JMT 06, se le hizo cambio de aceite. A la Yamaha JOA 02, una despinchada, y a la Suzuki de placas JMV, se le hizo cambio de aceite, cambio de bujía y cambio de la guayela acelerador. Por favor, presentar una relación donde se indique el número de contrato, objeto, contratista y una breve descripción de la adquisición de mobiliario para las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Contrato número SA 2016-0459. Objeto, compra y adecuación del mobiliario de las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sopó, Oficina de Talento Humano, Oficina de Contratos, Oficina Jurídica y Oficina de Planeación, contratistas BIM y NOVA SAS. Descripción, se adecuaron las oficinas mencionadas en el objeto del contrato. El valor fue por 84.586.201 pesos. Favor informar si en lo corrido de la vigencia de la actual Administración han existido sanciones disciplinarias y o despidos de personal. De ser así, explicar el procedimiento dado a estas situaciones. La potestad disciplinaria dentro de la Administración Municipal de Sopó corresponde a la Secretaría Jurídica y de Contratación. Ahora bien, desde la vigencia de 2016 y lo que va corrido de 2017, no se ha sancionado a ningún funcionario desde la órbita disciplinaria. Conclusión, no hay ningún funcionario sancionado disciplinariamente por la Administración, Seguridad y Prosperidad desde el ámbito disciplinario. Dentro del derecho laboral público no hay despidos. Por lo tanto, la respuesta a si han existido despidos es no. Como en sesiones de febrero lo explicó el secretario jurídico, el alcalde puede dar por terminada la vinculación de un nombramiento en provisionalidad por expiración del plazo del nombramiento en provisionalidad. Eso ha sido así en los casos en que se ha presentado la fecha. Favor informar si la Administración tiene contratados vehículos para apoyar la labor de mensajería y otros. De ser así, mencione números de placas, nombres de los dueños de los vehículos y qué tipo de contrato tienen. No tenemos contratados vehículos para apoyar las labores de mensajería y otros. Favor informar si en la presente vigencia ya se entregó la dotación a los funcionarios, indicar el número, valor y objeto del contrato. No se ha entregado ninguna dotación y se tiene pendiente por adelantar el proceso contractual, ya que la Administración está a la espera de los decretos de incremento salarial que expida el Gobierno Nacional para tener la certeza de qué funcionarios tienen por ley derecho a la dotación legal una vez sea reajustada la asignación básica de cada uno de ellos. Favor informar qué estrategias se están implementando para mejorar la atención a la comunidad en la recepción en cuanto a calidez humana y actitud del servicio. Se dio inicio el día de ayer 9 de mayo a capacitaciones por intermedio del SENA sobre comunicación asertiva, servicio al cliente y trabajo en equipo. Favor mencionar el total de funcionarios y contratistas que laboran en su dependencia indicando tipo de contrato de asignación salarial. En nivel directivo, libre de nombramiento, una persona, 5 millones 22 mil 019. Profesional universitario, libre de nombramiento, una persona, 3 millones 85 mil 573. Perdón, dos profesionales universitarios. Auxiliares administrativos, provisionalidad, tres personas, con millón 122 mil 051. Auxiliar administrativo de carrera, dos personas, con millón 401 mil 698 pesos. Operarios de carrera, dos personas, con millón 122 mil 051 pesos. Auxiliar de servicios generales, provisionalidades, tres, con millón 122 mil 051. Auxiliar de servicios generales de carrera, tres, millón 122 mil 051. Auxiliar de servicios generales, supernumerario, uno, millón 122 mil 051. Conductores de carrera, dos, con millón 299 mil 082 pesos. Conductor en provisionalidad, cinco, con millón 299 mil 082. Contratistas para servicios técnicos y profesionales, su apoyo a la gestión, 15. Su asignación es por honorarios. Favor de escribir el contrato con la compañía de vigilancia, indicando el número de contrato, valor, objeto, plazo de ejecución, número de vigilantes, horarios y puestos de control. Contrato número L-2017-03-87. Objeto, prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para amparar las instalaciones y los bienes del municipio de Sopó y de los que legalmente sea responsable. Por valor de 419 millones 925 mil 869 pesos, con un plazo de ejecución de 11 meses, número de vigilantes, 17 vigilantes y un coordinador. Puestos de control 9, puntos de control 9, perdón. Los horarios son turnos de 12 horas. Favor de informar cómo se lleva a cabo la supervisión de los diferentes puestos de vigilancia y quién la ejerce. La empresa tiene contratado a un coordinador en el municipio, que es la señora Nelly Ramírez Avellaneda. Adicionalmente, un supervisor de zona y un jefe de operaciones, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De igual manera, estamos en permanente comunicación sobre las situaciones que se presentan en el desarrollo de sus actividades. Favor de informar quién es el funcionario responsable de archivo y cuáles son los controles establecidos para la protección del mismo. El funcionario es Edna Mabel Prieto, auxiliar administrativo, quien mediante la aplicación de procedimiento de archivo y los formatos de calidad, garantiza la protección de los documentos. Favor de informar qué tipo de bajas de elementos de inventario se han llevado a cabo y si en la vigencia de esta administración se han realizado remates. De ser así, por favor explicar la trazabilidad de los mismos. Para esta pregunta le cedo también la palabra a Alejandro, quien me ayudará con el tema. Bueno, en total se han realizado bajas de 1.472 elementos. En el momento nos encontramos en proceso de estudios previos y de contratación. Estamos haciendo la cotización ya con el Banco Popular para realizar el remate de estos elementos. De estos elementos tenemos 60 monitores de barriga, 34 pantallas planas, 77 CPUs, 56 teclados, 8 impresoras, un videoproyector, 16 UPS, un estabilizador, un scanjet, un tablero electrónico, 32 sillónico, 32 sillas rimas, 30 colchonetas, 16 aros de colores, 2 cabinas de sonido, 13 raquetas de iniciación, 3 mesas plásticas desarmables de 6 puestos, 2 picas, 8 bicicletas estáticas, 2 asadones, 2 sillas de polipropileno, 2 DVDs, 7 strips en madera, 2 cajas en fórmica color café, 2 cajas de sonido color negra, 2 rack de potencia mediano de color negro, un reflector, una caja metálica, 3 unidades para corneta color gris, 1 unidad de corneta color café, una planta de potencia de color negro, tenemos una potencia de 1000 watts de color negro, 2 amplificadores, uno de color gris, otro de color negro, una base de televisor, una consola de audio grande, 1 switch de consola en fórmica color negro, un DVD, un VHS, un cabezote de amplificador, un proyector de acetatos, un video bin, un monitor de barriga, un tripo de bastidor, 2 carruseles de diapositiva color gris, una brilladora, 2 fonendoscopios, 3 tensiómetros, un tallímetro portátil para adulto, 2 motocicletas de 2 tiempos, de cilindraje de 125, 948 pupitres infantiles en estructura metálica y tapa en fórmica y 127 mesas, tubo metálico, tapa en fórmica. Por favor presentar indicadores de gestión, resultados y decisiones tomadas al respecto. Se han cumplido 10 metas de las 11 propuestas. En promedio el nivel de ejecución física de las metas propuestas en el plan de desarrollo se encuentran un 81%. Las metas son las siguientes. Meta número 1, número de proyectos tecnológicos que integran el sistema de información municipal gestionados. Tenemos un avance, tenemos un cumplimiento del 100%, se están recibiendo, perdón, tenemos un avance del 40%, se están recibiendo las propuestas para el proyecto tecnológico que integre todo el sistema informativo municipal. Meta número 2, porcentaje de funcionarios que cuentan con equipamiento tecnológico suficiente y adecuado. Teníamos una meta para el 2016 del 80%, meta que se cumplió, según lo proyectado, debido a la eficiencia y a la disponibilidad de recursos para la correcta ejecución. Meta número 3, porcentaje de dependencias que cuentan con el mobiliario de equipamiento adecuado. Teníamos un cumplimiento, teníamos una propuesta del 60% para el 2016, se cumplió. Durante esa vigencia se adecuaron algunas oficinas con mobiliario y se proporcionó el equipo necesario para llevar a cabo las actividades. Meta número 4, número de proyectos para la modernización y reestructuración de personal de la Alcaldía Municipal de Sopó consolidados e implementados. En esta meta, tenemos un porcentaje del 100%, llevamos un avance del 30%, donde ya llevamos a cabo el diagnóstico organizacional y estamos trabajando sobre el estudio técnico. Meta número 5, porcentaje de funcionarios capacitados. La meta es el 100% y a la vigencia del 2016 se llevó a cabo todas las capacitaciones programadas en el PIC. Meta número 6, número de planes institucionales de salud ocupacional formulados e implementados anualmente. La meta era al 100% y se ha cumplido porque se llevó a cabo el plan institucional de salud ocupacional al que se evidencia en el PIC, llevando a cabo su totalidad. Meta número 7, número de planes de incentivos formulados e implementados anualmente. Se cumplió al 100%, el plan de incentivos se adoptó mediante la resolución número 2228 del 13 de junio de 2016, por medio de la cual se adopta el plan institucional de capacitaciones y bienestar social e incentivos del municipio de Sopó, Cundinamarca. Meta número 8, número de planes de bienestar formulados e implementados anualmente. Lo hemos cumplido adoptando precisamente mediante la resolución número 2228 del 13 de junio de 2016. Meta número 9, número de edificios administrativos mantenidos y adecuados para garantizar la prestación eficiente del servicio. La meta para el año 2016 era del 50% y efectivamente se cumplió porque se realizó el mantenimiento a las locaciones del edificio de la alcaldía, el centro comercial y el centro comercial Simón Bolívar. Meta número 10, porcentaje de avance en la gestión de los recursos para la compra de un lote para ampliar las instalaciones de la alcaldía municipal. La meta para el cuatrenio es del 100% a la vigencia del 2016, llevamos un avance del 20%. Se está levantando el inventario de los posibles predios a adquirir. Meta número 11, porcentaje de avance en la gestión de recursos para la construcción de las nuevas instalaciones de la alcaldía municipal. En esta meta tenemos una ejecución del 0%, porque no se han gestionado recursos, puesto que se está en la consecución del predio. Dentro de las metas de productos establecidas en el plan de desarrollo, se encuentra la gestión de recursos para la compra de un lote para la ampliación y construcción de las instalaciones de la alcaldía municipal de Sopó. Favor presentar el porcentaje de avance y para cuándo se tiene proyectada dicha compra. En cuanto a esta gestión, se identificó el posible predio a adquirir para la ampliación y construcción de la alcaldía, que pertenece al señor Luis Alfredo Garzón, predio que se encuentra ubicado detrás del Palacio Municipal. Mediante conversación, el propietario solicitó se le hiciera un avalúo comercial al lote, que ya se realizó, teniendo un porcentaje de avance en la meta del 20% a la fecha. Se está trabajando en la elaboración del proyecto que será radicado en el Ministerio del Interior para gestionar los recursos. Esa es la respuesta, las respuestas a las inquietudes formuladas dentro del cuestionario. Bueno, doctora, muchas gracias por su informe. Honorables concejales, entonces iniciamos el debate. Concejales que deseen hacer su intervención, por favor. ¿Algún concejal tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Concejal Santiago Rodríguez. Mi gracias, señora Presidenta. Resaltar otra vez el saludo a la doctora Zulma y al doctor Torres. Pues es importante resaltar que el mantenimiento que se viene haciendo en la Casa Bolívar, yo creo que ha sido algo que no solo Santiago Rodríguez, sino toda la ciudadanía, pues lo está viendo de muy buena forma. Como en verdad este espacio estaba muy deteriorado, la fachada y los diferentes espacios que están en este edificio tan importante para el municipio, debido a que allá se desarrollan diferentes actividades como en Cersopó, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Policía, Comisaría de Familia. Todas estas oficinas manejan un tema muy importante y pues qué mejor que todos como soposeños veamos que ya no es el edificio más feíto, porque en verdad era de los más feítos que teníamos y pues esa pintura embelleció un poco las dos cuadras, tanto la carrera, la calle cuarta como la carrera tercera la ha venido embelleciendo. Es importante recalcar que desde su secretaría se inculque a cada uno de los servidores públicos y contratistas, doctora Zulma, pues los detalles sencillos como el saludo, el buen trato, la buena disposición para atender. He tenido la posibilidad y pues la fortuna de estar en diferentes administraciones municipales como lo es, no sé, Tabio, Tenjo, Zipaquirá y veo que esto es algo que se le enfoca mucho a las personas. ¿Por qué? Se le enfoca debido a que si a ti te atienden bien, si yo voy como ciudadano del común y me atienden bien, así no me den solución a mi problemática, a mí me dan deseos de volver a la administración municipal, porque yo sé que ese es un espacio donde a mí me van a atender de la mejor forma. Entonces lo que nosotros estamos buscando es eso, dar un trato humano a la gente, dar un trato querido, que la gente se sienta bien yendo a su alcaldía, a su consejo, pues también nosotros tenemos unas políticas muy fuertes sobre el buen trato y el buen uso de todas estas prácticas sencillas, que solo son de urbanidad, en verdad no es nada más. El tema, estaba viendo el tema de que ustedes manejan todo el tema de la maquinaria y el tema del parque automotor y veo que he tenido la oportunidad de ver la retroexcavadora ahí pues ya está un poquito viejita, yo creo que ya está cumpliendo sus últimos años útiles de mucho trabajo, porque en verdad ha sido mucho trabajo, si no estoy mal la adquirieron en las administraciones anteriores, si no estoy mal tres o cuatro administraciones anteriores, entonces quisiera saber qué posibilidad hay de adquirir una nueva retroexcavadora, me parece pues un reto importante que como Secretaría de Desarrollo Institucional pueden empezar a tener. Igual doctor Azulma, le voy a asear a usted los mejores deseos, yo sé que esta es una cartera no sencilla, es una cartera de mucho trabajo y le quiero poner un reto, el reto yo ya se lo había dicho a otras cámaras, pero el reto es importante que lo afiancemos acá con toda la ciudadanía y todo su grupo de trabajo. Y el reto es el siguiente doctor Azulma, que cuando se acaba en este cuatrenio de seguridad y prosperidad, usted pueda llamar a cada uno de sus empleados por su nombre y ustedes dirán por qué, porque eso quiere decir que la doctora Azulma fue una buena líder y que los quiso, trabajó de la mejor forma por cada uno de ustedes y que los mandó de la mejor manera, ese es el mejor reto que yo le puedo poner a usted doctor Azulma y deseándole los mejores éxitos, en verdad el buen trabajo que usted haga desde su dependencia, todos nosotros los oposeños se lo agradeceremos hoy, mañana y siempre. Mil gracias señora Presidenta. Con el uso la palabra el concejal Nelson Baez. Gracias Presidenta. Solamente pues para reiterar el saludo a la doctora Azulma, qué bueno que tener en estas secretarías mujeres, estas secretarías que estén a cargo de mujeres, esto indica que el señor alcalde está cumpliendo con la ley que obliga a tener un porcentaje de mujeres en los cargos públicos. solamente tengo una duda y hacer referencia es a la dotación, la dotación creo que no está sujeta al, al qué, no está sujeta al salario, no está sujeta al aumento que se realiza anualmente, independientemente de que el aumento se pueda realizar en los primeros tres meses o a final de año, a los trabajadores que presten el servicio público hay que entregarles una dotación, esto realmente está en la ley, en el código laboral y no puede sujetarse a que si no hay aumento en los tres primeros, en los cuatro o en los seis meses, no se les haga una dotación a los, a las personas que ganen hasta dos salarios mínimos, dice la ley, y se les debe entregar tres dotaciones en los, durante los primeros cuatro meses, para un total de, de, son tres en los, cada cuatro meses. calzado y vestido, porque esto es una prestación social y no puede ser, o sea, un empleado no puede permanecer sin la dotación al finalizar el año, porque qué tal un empleado que sea despedido, perdón, despedido no, desvinculado de su cargo en el mes de octubre, entonces esta persona pues iniciaría una demanda porque no se le entregó su dotación durante el periodo que indica la ley, entonces me gustaría que revisáramos el tema, doctora Zulma. Gracias, Presidenta. A usted, Concejal, con el uso de la palabra el Concejal Óscar Velázquez. Muchas gracias, Presidenta. Tengo unas inquietudes relacionadas con prácticamente lo que es el patrimonio y pues dentro del plan de acción que nos presentaba, pues yo vi con asombro como hay un rubro destinado de 10 millones para recarga de extintores, no sé si dentro de esos 10 millones se contemplen también los extintores de bomberos, pues realmente sí me parece que es una suma alta para únicamente recargar extintores o de pronto si existe alguna otra alguna otra proyección que se vaya a destinar ese dinero. Igual dentro del contrato 2017.0409, que está en un término de ejecución de 11 meses, pues nos dice que está suscripto por la suma de 235 millones, esto es para el mantenimiento de vehículos, para el mantenimiento de vehículos, pero pues igual en la exposición vemos que se dice que los vehículos están en óptimas condiciones, pues realmente me parece también que si están en óptimas condiciones, 235 millones es una suma bastante alta, no sé si dentro de esos 235 millones se está contemplando también que el contratista asuma lo que es repuestos y demás, dentro de ese, dentro de esa ejecución, pero pues para un carro que está en óptimas condiciones, pues se estaría como, quien dice, disponible, no sé si el contrato está por 235 millones, que es lo que se debe pagar, pero si los carros están en óptimas condiciones y no exigen mantenimiento, pues son 235 millones que pues están en riesgo. En la pregunta 19, pues se dice que no hay vinculación de contratos de vehículos externos de los diferentes a los que están en la administración, pero pues al consejo llegó una queja por un incidente que se ha presentado por un presunto vehículo que está vinculado a la administración, que está transportando personal de la administración y pues como quien dice, el quejoso manifiesta que es un vehículo que se ha vinculado de alguna forma con la administración, pero pues igual en la respuesta se nos dice que no hay vehículos de otra índole vinculados, son dos camionetas, entiendo dos camionetas blancas, cuatro puertas, están transportando personal, pues como para que se nos aclarara esta duda que hoy nos queda. Sería pues eso, básicamente, no sé Presidenta, si le damos lectura a la carta, pues para que se nos dé más luces. Muchas gracias. Sí, señorita Secretaria, por favor, de una vez démosle lectura a la queja que llegó al Consejo. Gracias. Señor José Octavio Arevalo, Secretaría de Educación, Municipio de Sopó, Cundinamarca, con copia a despacho del señor alcalde, Secretaría de Gobierno, Consejo Municipio de Sopó. Precedentes de contratista. De la manera más atenta me dirijo a usted para sentar un precedente del señor Wilson Adrián Sarmiento Garzón, contratista de dicha secretaría, con camioneta Chevrolet DIMAX color blanco, con placas públicas SPW 450 del Rosal. Mi queja es la siguiente. En varias ocasiones he sido hostigada en la carretera y en la última trató de sacarme de la vía a la altura de la finca Timbúes, en horas de la tarde, exponiendo mi integridad personal, siendo yo una persona de 66 años. Ese día me encontraba con mi sobrino, Juan Felipe Bríñez S. Siento que mis derechos de la mujer están siendo vulnerados y creando en mi persona una inseguridad constante, ya que la mayoría de las veces me encuentro sola. Esto lo denuncio, pues el señor Wilson Sarmiento transporta personas particulares y funcionarios de la alcaldía del municipio. Sería muy beneficioso investigar a los contratistas vehiculares, como también la procedencia y antecedentes de sus vehículos, ya que estas personas corren peligro en caso de un accidente. Estando muy agradecida por su atención, atentamente Marta Sarmiento Mejía. Bueno, con el uso de la palabra la concejal Natalia Abril. Muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra. Extiendo nuevamente el saludo cordial a todos los presentes y la comunidad se poseña que nos ve a través de la señal de Facebook. Siguiendo atenta la presentación de la doctora en la pregunta número 7, la cual nos habla acerca de informar los índices de rotación en lo recorrido de la presenta administración. Si nos podemos remitir a la pregunta 7, la pregunta creo que fue clara y nos preguntaban acerca de los índices, más no acerca de por qué cada secretaría rota o no rota su personal. Por lo cual considero señora presidenta que para mí no fue clara la respuesta a esta pregunta, solicitando por favor a la secretaria que nos haga llegar al Consejo Municipal la respuesta correspondiente a la pregunta que fue formulada por el, pues no sé por qué concejal. Con la pregunta número 19, no sé si de pronto pues digamos analizando la queja que la señora nos envía, teniendo en cuenta que no se le envió copia a su respectiva secretaría, tal vez la señora no sabía que el tema de contratación de algunos vehículos para la alcaldía tienen que ver con esta Secretaría de Desarrollo Institucional, lastimosamente no se le envió la copia, pero sí me cabe la duda, como lo decía el concejal Oscar Velásquez, ya que dentro de la planta de los vehículos que se tienen, no está esta camioneta, como lo mencionaba la señora, es una Toyota Hilux, creo que es 2017, creo que es nueva, pero no está dentro del, dentro del plantel o dentro de la planta de vehículos que ustedes nos presentan en la noche de hoy, entonces sí sería correspondiente y sería acertado que se aclarara si esta camioneta está vinculada y cuál es el contrato que ésta tiene, independientemente si está trabajando con la Secretaría de Educación o no, pero considero que su secretaría debe tener información acerca de esta contratación. Respecto a la pregunta número 10, la cual nos habla acerca de informar cuántas quedas se han presentado y cuál ha sido el tratamiento interno que se le ha dado dentro de la Secretaría, dentro de la Alcaldía, la respuesta que nos da es que dice que cada Secretaría ha saneado las inconformidades presentadas por la comunidad, pero no se especifica cuál ha sido el tratamiento que han recibido los funcionarios o contratistas que han recibido estas quejas, simplemente nos hace alusión a que cada Secretaría la ha saneado, pero no hay como tal un registro o no es explícito tampoco la respuesta de esta pregunta. Eso es todo, señora Presidenta, muchas gracias. A usted, concejal. Con el uso de la palabra del concejal, Alfredo Rodríguez. Gracias, señora Presidenta. Yo me voy a referir un poquito sobre la atención de las diferentes secretarías con la comunidad. A mí me parece que, pues bueno, yo poco voy, pero las veces que he ido, me ha parecido una atención muy buena. Pues de hecho, uno da y recibe como da. Si uno llega, pues creyéndose ser grande, pues igualmente va a encontrar, ¿no? Por el otro lado, sí me gustaría también, y también le digo a la doctora que me gustaría saber estos 235 millones de mantenimiento de los vehículos, si está ahí las llantas, los repuestos, bueno, en general el mantenimiento de todos esos vehículos, de los tractores también. Por el otro lado, pedirle muy respetuosamente al doctor Luis Alejandro Torres que esté muy pendiente del mantenimiento de estos vehículos, ya que estos vehículos son de mucho cuidado, sobre todo en el cambio de aceite. Y eso no se puede dejar pasar más de 5.000 kilómetros, y se lo digo con experiencia, que yo trabajo con el transporte. Eso sería todo, señora Presidenta. Muchas gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal desea hacer intervención? Concejal Gladys Chunza. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, quiero empezar mi debate, diciéndole a Zulma que usted lleva tres meses allí, doctora Zulma, en este puesto. Pues sí, lleva un tiempo, digamos, prudencial, pero también es un tiempo que pues, de alguna manera, con el puesto que usted está allí desempeñando, se necesita así ese tiempo y de pronto de mucho más, porque si vemos, abarca bastantes, bastantes funciones y actividades en este cargo. Es por eso que resalto esa labor, porque en tan poco tiempo, y con el respeto de la doctora Liliana que se fue, que también era una gran persona, en ese tiempo usted ha demostrado ser una persona muy capaz, por decirlo así, una persona con el profesionalismo y con esa hoja de vida que hoy nos presenta usted, su carisma, porque a veces más que profesionales, es el carisma que tenemos para atender a nuestros clientes, llamémoslos así, externos e internos. Los que vamos de afuera a preguntar, ¿cómo va ese plan de desarrollo que ustedes plantearon aquí en mayo del 2016? Y externos, son todo ese equipo humano que está a su cargo, que siempre es bastante. Por eso resalto esta labor suya, Zulma. Y me alegra que sea una persona de Sopo, una gran profesional, su hoja de vida habla por sí sola y me costa. Yo hoy me voy a referir también, pues, de acuerdo al plan de acción que usted nos muestra durante el 2016 y pues con los asteriscos que ya mis compañeros concejales le hicieron también de acuerdo para que nos haga esa aclaración. Y pues veo que el cumplimiento de las metas y de acuerdo a los indicadores, veo que está de acorde a lo que va en el plan de desarrollo. Pues, soy persona que dentro de mi control político, y ustedes me ven en la alcaldía, no me ven haciéndole cita al señor alcalde, ¿no? Voy a las secretarías porque siento que mi posición como concejal es hacer ese control político, mirar, investigar, averiguar cómo va ese desarrollo de ese plan de acción. Quiero hablar también del clima laboral. Qué importante es el clima laboral en cualquier empresa, grande, pequeña, lo que sea. Porque es que el clima laboral, inclusive en los colegios, en el mismo consejo, el clima laboral es muy importante para el buen desarrollo de cualquier funcionario. Un funcionario recriminado, un funcionario discriminado, un funcionario que le hagan bullying, porque también existe bullying en estas… en la administración, en los diferentes campos de acción laboral. Entonces, cuando eso sucede, los empleados seguramente no dan el rendimiento que deben dar. Espero que en ese clima laboral y esas capacitaciones que se hagan a las personas, a todos los empleados, tanto provisionales como de servicios, porque es que aquellas personas que están como empleados, digámoslo como contratación de servicios, merecen ese mismo trato de las personas que están de planta o de los que están en provisionalidad. De verdad que mi deseo, y sé que este clima laboral se está haciendo así, gracias a las capacitaciones, pero importante seguirlo fortaleciendo. Qué importante para que tengamos personas actas, con una cara amable al municipio. Qué importante es llegar o no a la portería y encontrar una cara amable, una sonrisa. Y es que esto también es una corresponsabilidad, hablando ya en quejas y reclamos. Y hablo de corresponsabilidad porque mucha comunidad llega o llegamos a que nos atiendan ya. a que, porque soy o porque no soy. Yo lo he visto y he visto que muchas veces las personas que están allí, sobre todo en la parte de cuando ustedes tienen que reseccionar correspondencia, de pronto la comunidad no entendemos que se sigue un protocolo para esta correspondencia, que ellas no pueden recibir un papel y una firma y ya, no. Esto es un protocolo porque de eso depende las quejas y los reclamos o las PQRs que le hagan seguimiento cuando lleguen, ¿cierto? Entonces, es un llamado también a la comunidad. Yo sé que de pronto han encontrado alguna persona en algún momento de sulfuro, pero hago un llamado aquí, es una corresponsabilidad. Y recomendarles, los funcionarios públicos, los empleados, nos exponemos a todo, a los irrespetos, al bullying, a todo, pero por eso estamos ahí. Y yo sé, y les resalto esa labor, y les recomiendo, seguir así, amables, muy amables. No solo con los concejales o con el señor que viene de Corbata, también con el señor que viene de allá arriba, de los diferentes sectores, rincones de nuestro municipio. Ustedes son unos grandes servidores públicos, y cada día se van fortaleciendo más. Creo que quiero hablar también de pronto de la escala salarial. Doctora Zulma, no me quedó muy claro, o quisiera de pronto si me puede ampliar la información, pero pues no tiene que ser hoy, es cómo se toman esas escalas salariales. De pronto veo, no sé, en prestación a los provisionales, pues el sueldo, no sé, lo siento como entre paréntesis, muy bajo, cómo son las escalas con respecto a los otros que están arriba. Es una duda que tengo, y si me la puede aclarar hoy, o con mucho gusto me la puede hacer llegar por escrito, las escalas salariales, y de acuerdo a qué índices se toman. El ahorro del combustible, el que nos habla don Alejandro de Almacén, me parece muy importantísimo. Si se trata de que estamos aquí, de alguna manera estamos cuidando el tesoro público, pues esos 19 millones, claro que sirve ese ahorro. Minimizar nuestros recursos es muy valioso. De resto, no me queda más, sino decirles, agradecerles, y que sigan, continúen trabajando por este maravilloso municipio que tenemos. Muchas gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal César Hilaria. Gracias, Presidenta. Rechara, le saludo a la Coordinadora de la Oficina de Desarrollo Institucional. Quisiera que me despejara algunas preguntas y el tema, a ver si podemos ir a la diapositiva donde está el mantenimiento de los, el costo del mantenimiento de los vehículos, y el ahorro de los 19 millones de la gasolina. Ahí, ahí nos habla Alejandro, el tema de que se ahorraron en este, en el transcurso de este año, 19 millones en gasolina. Pero quisiera que me contara cómo lo ha hecho para, pues, para entender el ejercicio un poco, ¿no? Y lo otro es el tema de, el tema de lo que hay presupuestado para mantenimiento de los vehículos, cuántos vehículos son en total para el mantenimiento. Porque si nos remitimos a la siguiente tabla, encontramos que todos los vehículos aparecen en buen estado. Quiere decir que nosotros estamos presupuestando mensualmente para el mantenimiento de estos vehículos, 19 millones. Si lo proyectamos hoy a cinco meses, decimos que, en teoría, hemos ahorrado 97 millones de pesos donde lo hemos gestionado para el mantenimiento de estos vehículos. Es importante mirar esa estadística para poder llegar a concluir que, efectivamente, el presupuesto para esta actividad puede ser muy alto y se puede ejecutar en otras horas. Es importante que lo revisemos, ¿no? No, pues, digamos que la hoja de consideración, pero sí es importante que nos hagan, de pronto, mediante un oficio, hacer llegar esa solicitud acá al Consejo Municipal. El tema de el mantenimiento y cambio de aceites, ¿qué empresa lo está realizando acá para la Administración Municipal? Pues porque no veo qué empresa es la que lo está realizando, es alguna serviteca, pues, certificada que cumpla con toda la normatividad. La idea es que esto esté enmarcado mediante la ley, ¿no? Que esté todo bajo la ley. Me causa mucha curiosidad el tema de los salarios y la planta de personal de la Administración Municipal. Dice que en provisionalidad, no sé si fue que tomé mal el dato, pero si me lo puedes corroborar. Habrían 56 personas. ¿Cuántas? 52. Y prestación de servicio, ¿cuántas personas tenemos? 350. Eso quisiera, y de acuerdo a los datos salariales que tú nos muestras ahí, es importante mirar cuánto es el costo mensual de esta nómina por categorías. Pues, el dato, si no está ahora, pero es importante que nos lo haga llegar acá también para poder hacer un desglose general del tema. porque podemos encontrar grandes oportunidades. Es que me parece que 52 y 350, estamos hablando de 402 personas que estamos laburando ahí y de esas 402 personas, ¿cuántos se están ganando? 5 millones de pesos, ¿cuántos 3 millones? Para poder tener un dato estadístico general, ¿cómo? escala salarial general por mes, para ver cuánto es la la nómina de la de la administración municipal. Es importante que nos haga llegar ese ese datico. Me parece importante el tema de la si podemos remitirnos al tema de la diapositiva donde está el tema de la contratación de la vigilancia del municipio de Sopo. Bueno, ahí. Esta es una empresa que está ubicada ¿dónde? ¿Acá en Sopo? ¿Que presta el servicio a Cáenzopo? ¿O esta es una empresa que no tiene ningún tipo de de vínculo acá con el municipio? ¿O son personas naturales aquí de Sopo? ¿Una empresa de Bogotá? Es una empresa que está ubicada en Bogotá que mediante licitación pues obtuvo el contrato. Perfecto. Ahí hablamos de que número de vigilantes 17 distribuidos en toda la zona aquí en el perímetro de Sopo. Distribuidos en 9 puntos de control. 9 puntos de control. Perfecto. Incluye colegio 6. Incluye SIC. SIC. Todo el SIC. Ah, perfecto. 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 Esta que empresa es, perdón. Se llama Atalaya. Perdón, concejal, hagamos las preguntas y luego le damos el uso de la palabra a la funcionaria para que conteste. Bueno, entonces quisiera saber qué empresa es la que está contratando el servicio de vigilancia acá en el municipio de Sopo. Es importante saberlo. El tema de remates me parece importante Alejandro que lo estén realizando. Son obsoletos que ya realmente de una u otra forma no sirven. pero si ustedes ven que de pronto es una sugerencia que estoy haciendo acá. Si ustedes ven que de pronto en alguna institución educativa allá hablan de mucho mobiliario que puede ser usado en alguna institución educativa podríamos darle algún tipo de de uso también, ¿no? Sería importante que lo tuvieran en cuenta. Gracias, Presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Santiago. Mi gran señora Presidenta, otra es por el uso de la palabra. Pues me acaba de llegar una queja ciudadana, una pregunta ciudadana, entonces pues para que por favor la anotemos. Es una ciudadana de Centro Alto de la Junta de Acción Comunal. Me dice ¿cómo contrata el municipio el cambio de aceite de los vehículos en un sitio donde funciona un negocio y este negocio no es compatible con el uso del suelo de dicha urbanización? Esa es la PQR, la leo textualmente. Gracias, señora Presidenta. A usted, concejal. Bueno, entonces al parecer no hay más intervenciones de los concejales. Entonces ya por último, doctora Zulmari. Mis apreciaciones son pues respecto al tema de la compañía de vigilancia. Quisiera preguntarle con qué promedio hace los pagos de los salarios esta empresa. presuntamente se llega al mes, mes y medio, a veces no les pagan puntual, a veces a los dos meses, por eso le digo presuntamente. Quisiera saber también cómo es el pago de los subsidios, del pago de los subsidios de la caja de compensación familiar que le hacen a los diferentes, diferente personal del que elabora con la alcaldía por parte de la compañía de vigilancia. Es importante que también se vigile este tema, doctora, porque es también la estabilidad laboral de esta gente. No es fácil la labor que ellos llevan ya que son turnos de 12 horas. También sería importante revisar el tema de la rotación de los puestos ya que a veces yo también he hecho el estudio y hay puestos donde la gente dura dos meses en un puesto de trabajo. Entonces, por fatiga laboral, por cansancio, durar dos o un mes completo haciendo un turno de noche es bastante desgastante también para el tema de salud y para el tema de cansancio. Entonces, sí es importante que le pongamos cuidado, doctora, a ese tema. Por otro lado, que hagamos más énfasis en el tema de la atención al usuario. La imagen de la alcaldía no solamente seamos contratistas o seamos funcionarios, es la imagen de la alcaldía. Lo vemos en esta queja que se leyó hoy acá en el consejo, tengamos algún tipo laboral con la alcaldía, somos funcionarios. Es importante también ponerle atención a este tema, doctora, porque no solo es la imagen del municipio, sino también de la administración municipal. Básicamente son esas mis apreciaciones, doctora, entonces le vamos a dar el uso de la palabra para que le dé respuesta a las diferentes inquietudes de los concejales. Con el uso de la palabra, doctora, Zulmari. Bueno, en cuanto a qué posibilidad de adquirir una nueva retroexcavadora, pues la verdad eso tendríamos que revisarlo pues frente al presupuesto que se dejaría para el próximo año y estaremos intentando hacerlo. El tema de la dotación, cuando hablamos del tema de la dotación, de por qué no se ha entregado la dotación, es porque pues todos sabemos los salarios que nosotros manejamos están sobre el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, todas aquellas personas que en este momento tienen derecho a la dotación, a esas personas se les ha entregado. Nosotros estamos pendientes precisamente del incremento del salario que estimula el gobierno nacional, porque si las personas nos quedan sobre los dos salarios mínimos, no podríamos, o no tendrían derecho a la dotación, porque obviamente eso sería detrimento, ¿cierto? Esa es la razón por la cual nosotros hasta ahora no hemos podido entregar dotación hasta tanto, no verifiquemos realmente en cuánto les va a quedar la asignación salarial a cada una de las personas que por hoy, que en este momento tienen derecho a la dotación. Esa es la razón por la cual no lo hemos entregado y esa pues fue una pregunta de varios de ustedes y esa es la razón. Nosotros igual sabemos que hay un tema de retroactividad y que obviamente apenas nosotros sepamos o conozcamos cuál es la decisión final del gobierno, pues estaremos iniciando, estaremos dándole trámite al proceso de la dotación. En cuanto al tema de la recarga de extintores que decía el concejal Oscar, el tema es recarga y compra de extintores, pero es que nosotros hablamos de todos los extintores, no solamente de la alcaldía del Palacio de la Alcaldía Municipal, sino de todas las subsedes. Adicional a ello está el tema de la demarcación precisamente, bueno, hizo falta de pronto ahí haberlo, haberlo puesto de la demarcación, de las demarcaciones y todo lo que ello conlleva, pero es por eso, sin embargo, pues obviamente estamos hablando desde un presupuesto que lo que finalmente llegue a liberarse pues será destinado para alguna otra necesidad que exista. En cuanto al mantenimiento de los vehículos, te voy a dejar para que lo contestes al final, ya en un momentico les contesta Alejandro todo el tema de vehículos, no existen vehículos contratados para el tema de mensajería tal como se los dije hace un momento, pero nosotros tenemos por parte de la Secretaría de Educación que es quien contrata el servicio de transporte escolar, la empresa de transporte escolar tuvo una cortesía con la administración municipal, proporcionándole por tres meses dos carros que son los que ustedes están mencionando de manera gratuita, es una cortesía supongo que pues con la intención de que miráramos ese nuevo servicio que probablemente pues nos ofrecerían, el tema es que era precisamente por tres meses que finalizaron el 30 del mes pasado y pues vuelvo y les digo no tenemos ningún tipo de contrato, si ustedes entran a verificar no existe, no hay ningún tipo de contrato y menos desde la Secretaría de Desarrollo Institucional, solo que pues obviamente es una cortesía que teníamos que debíamos hacer uso de ella dadas las necesidades de transporte que tenemos nosotros. En cuanto a los índices de rotación, pues la verdad es que cuando hablamos acá de los índices de rotación yo les decía no corre la diferencia espérenme les dejo favor informar cuáles son los índices de rotación en lo corrido de la presente administración y cuáles han sido los motivos en relación a personal de planta y contratistas pues la verdad decías que era muy obvia la pregunta digamos que yo dije índices de rotación en cuanto a entrada y salida de la administración municipal de los funcionarios o índice de rotación interna yo lo tomé como interna como tal di respuesta si en este momento tú me o sea yo no lo veo tan como tan evidente por eso lo tomé por el otro lado digamos que yo dije o es índice de personas y de rotación de las personas que entran y salen de la administración en temas de contrato o de contratación o es índice de rotación en las en las al interior de la administración dados pues algunos casos puntuales perdón doctor sin embargo concejal nata muchas gracias señora presidenta yo creo que la pregunta es clara porque dice favor informar cuáles son los índices de rotación en los recorridos de la presidenta administración y cuáles han sido los motivos en relación a personal de la planta y contratistas entonces no es en relación a la gente que entra y sale sino como dice al final la pregunta a personal de la planta y contratistas si está la respuesta donde mencionas los motivos a los cuales de pronto se ha dado la rotación pero como tal el índice de actual de la administración no está en la pregunta entonces pues como te lo decía es posible de pronto responderla en este momento o si nos quieres hacer llegar al consejo municipal la respuesta a la pregunta número 7 en el cual te refieres a los índices de rotación del personal de la planta y los contratistas de la administración municipal si lo haremos llegar entonces por escrito al consejo municipal en la pregunta número 10 favor informar cuántas quejas ha presentado la comunidad contra servidores públicos cuántos reclamos por prestación de servicio y cuál ha sido el trámite no mencionamos los nombres porque no dice favor cuántas quejas y contra quién por eso no mencionamos los nombres cuando decimos o cuando nos referimos a que han sido tratados se les ha dado el trámite correspondiente desde la secretaría saneando las inconformidades es porque efectivamente ha sido así digamos que no por restar la importancia de las quejas si nos hemos dado cuenta que son temas que se han podido tratar al interior de cada secretaría por esa razón no hemos hecho traslado a algún tema jurídico no se ha trasladado hacia la secretaría jurídica para iniciar ningún trámite disciplinario entonces creo que digamos que esa es la razón por la cual no están mencionadas las personas aquí porque pues no nos preguntaron como el nombre saneando las inconformidades realmente a veces las personas es un tema más como de no atendieron mi queja no me dieron respuesta entonces es como son ahí cuando decimos que saneando ese tipo de inconformidades es que efectivamente con la misma persona que se siente como atacada o con la que hubo el cierto choque o roce digamoslo así se ha llegado como se le ha acercado se ha buscado se ha acercado porque de hecho eso es lo que por lo general nosotros hacemos buscar la persona y pues darle solución a lo que está presentando en ese momento por esa digamos que ahí pues no sé si ustedes igual necesiten que les hagamos llegar las quejas que igual han sido saneadas de su totalidad y pues han sido cerradas pero ustedes pues me dirán si quieren que se las hagamos llegar con nombres propios con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar acá no las presenté porque no lo pedían con nombre concejal Nátaly muchas gracias señora presidenta en la pregunta no se menciona ni se pide a quienes se les ha presentado la queja sino los reclamos y el trámite que se le ha dado a las diferentes quejas considero que no sé qué tan efectivo sea llamar a la persona a la cual presenta la queja y decirle venga conciliemos con la persona con el funcionario si de pronto esto sigue repetitivo y se vuelve a presentar entonces ya va como tal el trámite dentro de su secretaría y cuál es la estrategia que obviamente en la pregunta no está pero como aporte y como recomendación sí que ojalá las estrategias que se implementan como lo mencionaba en otra pregunta que desde el día de ayer se empezaron a capacitar los funcionarios y las personas o contratistas dentro de la administración pues que este tipo de capacitaciones sirvan y que sean de verdad efectivas para que este tipo de reclamos digamos el trámite o el proceso interno el cual ustedes manejan sea también eficaz y deje de pronto de provocar este tipo de molestias con la comunidad doctora claro que sí tendremos en cuenta entonces la sugerencia pues dependiendo si el tipo de queja nosotros decidimos llamar precisamente a la persona inclusive muchas de esas de esas quejas precisamente por tratarse de funcionarios las he tomado yo y yo misma he llamado a la persona y como que de verdad les hemos dado un trámite pues que creo que hasta el momento satisfactorio pero tendremos en cuenta confío en que efectivamente todas las capacitaciones que están programadas desde mi secretaría pues lleguen y no solamente lleguen lleguen a las personas sino que realmente quede algo de ellas y que pues considero que todos la gran mayoría todos los funcionarios de la administración municipal están abiertos digamos a llenarse de conocimientos a llenarse de cosas y a llenarse de cambios bueno lo de los mantenimientos el tema de la escala salarial nosotros pues el tema de la escala salarial está por decreto ¿cierto? sin embargo nosotros le haremos llegar por escrito efectivamente la escala salarial para que la conozcan y pues ustedes tengan claridad en el tema en cuanto al conocer la nómina de la administración claro con mucho gusto nosotros también se las haremos llegar por escrito para que ustedes la puedan revisar y puedan analizarlas lo que pues lo que bien consideren vigilancia la empresa de vigilancia que nosotros tenemos se llama Atalaya la verdad es que me estoy enterando en este momento precisamente que dejan mes y medio dos meses sin pago porque no tenía conocimiento y honestamente creo que tú mencionabas hace un momento como que presuntamente creo que si les pasó una vez no les ha pasado porque yo estoy como muy al tanto y como muy pendiente si tienen un inconveniente con los subsidios porque digamos que de parte y parte el año pasado ellos estuvieron enviando unos documentos pero no son juiciosos todos entonces hay unas personas que definitivamente no les ha llegado porque no han entregado los papeles yo he estado en varias reuniones con los con los vigilantes y con la parte administrativa de la empresa de vigilancia entonces como que unos que no nos ha llegado y al darse cuenta muchos no han hecho llegar precisamente los documentos que requieren por sus pues por sus múltiples ocupaciones sin embargo en la última reunión que fue el mes pasado si el mes pasado la empresa de vigilancia asumió la totalidad de los subsidios que se les habían dejado de consignar y este mes en este en el transcurso de este mes está proyectado el pago de esos de esos subsidios esa retroactividad entonces este mes ya quedan saneados ahí el tema de los salarios sí estoy casi segura que nunca se ha pasado el mes mes y o sea casi que podría ser segura que no se ha pasado el mes lo que pasa es que ellos manejan como que del primero al 10 les pagamos en cualquiera de esos días del primero al 10 siempre les pagan o sea en la empresa de vigilancia el primero al 10 siempre les pagan entonces de pronto le pagan el primero de pronto le pagan el 5 entonces yo creo que de pronto por esa en esos rangos de días es que dicen que se les demora el pago creería yo pero nunca se pasa de esa fecha el tema de bueno el tema de la de la de la de la de la PQR que que llegó pues lo vamos a perdón doctora otra pregunta que le había hecho era la rotación de los turnos los horarios ok la rotación de los de los turnos o los horarios que ellos manejan pues ese es un tema que le compete precisamente a la empresa nosotros en algún momento o yo si le había hecho como la la sugerencia en la reunión que tuvimos el mes pasado porque una sola persona dijo que lo habían dejado un mes en un solo lado si porque fue porque por un tema de salió una persona y entonces como que mientras que cuadraron otra vez su 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 estructura por eso fue pero en ocasiones también es porque ellos mismos las mismas personas por sus múltiples ocupaciones por la cantidad de cosas que tengan que hacer en el día solicitan esos turnos como pues como estáticos sin embargo yo ya les había hecho la como la solicitud de empiécenlos a rotar igual lo voy a tener en cuenta y voy a trasladar esa misma esa misma inquietud pues a las directivas de la empresa vamos a pues vamos a recibir la PQR y estaremos dando respuesta a la que te pues a la que se realizó el día de hoy aunque pues la puedes dar y creo que esa es la parte esa es la partecita pues que a mí me me compete voy a hacerle la palabra a Alejandro para que Alejandro nos explique el tema de los mantenimientos y el por qué no ah bueno y la revisión de precisamente del mobiliario de las cosas que nosotros tenemos para dar de baja y que podrían llegar a servir para instituciones educativas o demás bueno primero pues voy a comenzar con la parte del ahorro del combustible pronto para el consejero Hilarione pues darle claridad lo que hacemos es un seguimiento diario nosotros tenemos tres tanqueos a la semana lunes, miércoles y viernes hacemos un tanqueo diario hacemos un estricto control de kilometrajes de cada carro y hacemos la medición del kilometraje de cada carro y cuántos pesos gasta por galón y así llevamos el control de cada uno de los tanqueos de los carros si vemos algo anormal hacemos un seguimiento mucho más estricto también tenemos seguimiento por GPS seguimiento satelital donde miramos y yo le hago eso solo lo hago yo donde miro si los carros se han estacionado durante cuánto tiempo y comienzan a hacer las llamadas y el seguimiento que se debe hacer con esto las personas saben que se está controlando y saben que pues que si quieren hacer algo no lo pueden hacer al igual también lo que hicimos es nosotros hacemos algo costo-beneficio comenzamos a analizar ¿por qué? porque muchas veces un funcionario pedía un carro para Bogotá ¿qué me sale más económico? darle lo de los pasajes o gastarme la gasolina del carro que puede ser 35 mil pesos y o darle a él 20 mil pesos para que se vayó 15 mil pesos de caja menor al igual si es para un solo funcionario no no hacemos el servicio sino que se le da lo del pasaje pero lo que hacemos es enviar el carro con el cupo lleno pueden ser 4 o 5 personas y hacemos una ruta en Bogotá donde muchas veces tienen que ir a 3 puntos diferentes entonces según esa ruta hacemos un mapeo de la ruta y el carro hace 3 servicios en uno solo y los otros carros los dejamos haciendo acá pues las rutas acá del municipio que nos sale mucho más económico esas son las estrategias que hemos planteado pues para hacer el ahorro del combustible en cuanto a los mantenimientos de pronto pues no sé si no fui claro los 235 millones no competen solo para la Secretaría de Desarrollo Económico institucional acá hay 3 secretarías involucradas que es gobierno que es todo el parque automotor de la policía está todo el mantenimiento ahí de toda la policía todas las motos los carros todo el de nosotros y el de desarrollo económico también de obras públicas toda la parte de la maquinaria y guadañas todo lo que incluye también este contrato incluye toda la parte de repuestos lo que son todos los filtros aceites correas llantas baterías todo absolutamente todo incluye todo y pues la pregunta que me hacía el consejero Oscar si el carro no necesita llantas pues no se las vamos a colocar y pues eso no se va a facturar mediante se va requiriendo pues se va facturando lo que vamos gastando y hacemos y hicimos hicimos prácticamente con el mismo presupuesto del año pasado estamos haciendo el mantenimiento de este año para desarrollo institucional y bien cabe resaltar que a partir de este el año pasado los la parte de los lubricantes no tenían impuesto el IVA este año si llegaron a tener IVA entonces todo subió considerablemente para que lo tengan en cuenta absolutamente toda la parte de mantenimiento subió considerablemente por este motivo y porque están en óptimas condiciones porque si se le hace el mantenimiento pues como decía el concejal Alfredo que es conocedor del tema si uno deja pasar un carro de un cambio de aceite pues pierde la viscosidad y eso trae pues otras otras cosas más adelante que como puede ser el daño del motor entonces lo que nosotros lo que quiero aclarar de pronto es que el monto del contrato es porque hay tres secretarías incluidas y se está haciendo absolutamente al 100% del parque automotor que hace parte de toda la alcaldía entonces por eso es el monto tan alto no sé si queda claro o no hay que yo le tengo una sugerencia muy respetuosa no nos saldría más económico hacer un contrato específico para la compra de llantas de todos los vehículos y tener el stock ahí se va surtiendo muchas veces no porque yo trabajé en otra entidad que hacían eso y cuando llegué a esa entidad pues había muchísimos repuestos muchísimas cosas que de pronto no se llegaban a utilizar entonces se puede ahorrar algo en la obra de mano pero si de pronto toca entrar a capacitar conductores muchas veces para que hagan esta clase de de que de servicios y de pronto lo que yo tengo la ventaja que tengo de pronto con el contratista del mantenimiento es que si él me hace mal un cambio de aceite o algo pues tiene que cubrirme la garantía de lo que me hizo si de pronto entro a que lo haga algún conductor pues la garantía se me estaría perdiendo y digamos hoy pasó hoy se rompió una perdón Alejandro con el uso de la palabra del concejal Alfredo Rodríguez gracias señora presidenta doctor Torres la pregunta sería la siguiente entre su contrato está digamos que denominado la marca de las llantas como tal o cualquier llantas que ella compre dentro de la contratación estatal nosotros no podemos pedir marcas se pide una especificación de los elementos y cuando nos a nosotros nos dan el suministro verificamos que la especificación técnica que pedimos sea el acorde pero puede ser digamos pongo un ejemplo yo pido un esfero pero entonces le pido ciertas especificaciones pero digamos el BIC el kilométrico me sirven entonces yo no puedo decir que sea BIC o kilométrico sino que me cumpla con la función y para el PQR que le dieron al concejal Santiago dentro de la contratación estatal nosotros verificamos ciertos documentos dentro de los documentos se pide el RUT del registro único tributario en el que el establecimiento verificamos primero pues se verifica que el establecimiento cumpla y segundo el RUT es el que nos indica que es un establecimiento comercial que presta el servicio como tallero de mantenimiento de carros si nunca se pide el uso del suelo dentro no es un requisito pedir el uso del suelo dentro del pues para la contratación estatal por eso es que no sé si sea verificación no sé si que alguna duda o haya quedado clara pronto todo aquello del parque automotor y el mantenimiento listo terminamos bueno agradecerles doctora azul mari alejandro torres muchas gracias por las respuestas señorita secretaria continuamos con el orden del día cuarto elección del candidato a recibir la orden al mérito fray francisco chacón dando cumplimiento al acuerdo 045 del 10 de junio de 2014 bueno honorables concejales les tengo una proposición vamos a hacer un receso de 5 minutos y luego hacemos la elección de mérito fray francisco chacón y el candidato a cacique sopo concejal santiago migra señora presidenta es para hacer una proposición y es que la votación sea nominal y pública no sé en el acuerdo que dice señorita secretaria en el acuerdo que dice que debe ser por balota sí en el acuerdo dice que es por balota entonces quiero someter a votación la proposición honorables concejales que estén de acuerdo favor levantar la mano un receso de 5 minutos para poder hacer la elección concejales que estén de acuerdo favor levantar la mano cuantos concejales un receso 12 concejales de acuerdo entonces siendo las 8 y 6 minutos iniciamos el receso gracias 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 concejales por favor solicitamos ingresar al recito y continuar con la sesión muchas gracias ahora sí en serio levantamos el receso bueno señorita secretaria entonces continuamos con el proceso perdón siendo las 8 y 13 minutos levantamos el receso entonces señorita secretaria procedemos a darle lectura a las hojas de vida de las personas postuladas para dar cumplimiento al acuerdo 045 del 10 de junio de 2014 vamos a leer los candidatos postulados al mérito fray francisco chacón se radicaron ante la corporación tres hojas de vida la primera es carlos arturo prieto gonzález información personal cédula de ciudadanía 31 807 10 de sopo estado civil casado nacionalidad colombiana perfil profesional bachiller académico experiencia por más de 13 años como locutor adquirir una nueva experiencia laboral significativa y estable donde pueda satisfacer las necesidades de la empresa y brindar mis capacidades al servicio de la misma que me den mayores herramientas para el desempeño de mi cargo por ser una persona íntegra y honesta puedo asumir con total interés a cargos de responsabilidad liderazgo y manejo experiencia laboral baile del recuerdo programa en la emisora el chuscal programa que empezó a figurar como uno de los mejores en el género tropical llevando a la audiencia no sólo de sopo sino de los municipios vecinos como zipaquirá cogua tocanzipá chovachí huasca la calera y otros llevando entretenimiento alegría y gratos recuerdos de la música de los años sesentas y setentas baile del recuerdo programa en la emisora el chuscal programa que empezó a figurar como uno de los mejores en el género tropical llevando a la audiencia no sólo de sopo sino de municipios vecinos como zipaquirá cogua tocanzipá chovachí huasca y la calera otros llevando entretenimiento y alegría y gratos recuerdos de la música de los años sesentas y setentas también se graban grandes especiales para la televisión para la antena parabólica de sopo programas como la historia de guillermo vitrago la historia de los corraleros de majagüal la historia de los hispanos entre otros entrevistas a los más destacados intérpretes de la música tropical y de provincia tales como gustavo quintero los graduados alberto fernández bobea y sus vallenatos julio erazo los corraleros alcides díaz combo mutibara anán los teen agers jairo jiménez los hispanos jairo llano gonzález hoy en día el programa se llama los bailables del recuerdo y se presenta en la emisora sopo radio 95.6 fm los sábados de 7 a 9 de la noche en el protagonismo de rescatar la música del género tropical el programa sigue siendo uno de los de mayor sintonía poder es disfrutar de los recuerdos del ayer es vivir dos veces recordar es vivir la siguiente hoja de vida postulada es la de la señora lucrecia rodríguez de garzón nació en el municipio de la calera cundinamarca el 25 de febrero de 1927 fueron sus padres aureliano rodríguez y dolores barrera tuvo siete hermanos a la edad de 18 años contrajo matrimonio con marcos garzón de dicha unión nacieron 17 hijos de los cuales sobreviven 16 por el año 1955 dicha familia fijó su residencia en la vereda san gabriel del municipio de sopó donde ella se dedicó a sus actividades domésticas y al cuidado de sus hijos en el año 1964 la mencionada familia se trasladó al perímetro urbano del municipio donde actualmente reside transcurría el año 1989 cuando fue invitada por el párroco del momento padre julio forero rubio a una reunión que daría inicio a la posterior sociedad san vicente de paul en la cual trataron el tema de la obra realizada por san vicente de paul con el fin de imitar ayudando a las familias necesitadas del municipio e invitando a otras personas a que se integraran a esta obra maravillosa posteriormente fue conformada la junta directiva de la naciente conferencia mi padre jesús de la piedra sociedad san vicente de paul de la cual formó parte como socia fundadora y dio inicio a sus diversas actividades en pro de los más necesitados atención en la mesita parroquial los domingos donde se ofrecía toda clase de postres atención en el almacén vicentino y demás labores que con el paso del tiempo fueron surgiendo para el buen funcionamiento de la conferencia hasta el año 2015 fue socia activa de la conferencia infortunadamente sus quebrantos de salud la obligaron a marginarse un poco de su actividad y actualmente participa como socia honoraria Sopo 2 de mayo del 2017 y la tercera hoja de vida postulada mi nombre es Sara Soar León Darabos nací el 24 de septiembre de 1997 en la ciudad de Bogotá Cundinamarca mi discapacidad física lo descubrieron 15 días antes de nacer mis papás en ese momento vivían en Bogotá por eso nací en el instituto materno infantil nací según los médicos con hidrocefalia espina bífida y meliomelingocele me hicieron corrección del meliomelingocele a los 15 días de nacida el primer año de mi vida tuve que asistir dos veces al mes al médico luego al cumplir un año mis padres decidieron regresar a Sopo mis estudios los inicié en el jardín de Alpina la primaria y el bachillerato en el colegio cooperativo la universidad la inicié en el 2016 estudiando la carrera de ciencias de deporte en el 2004 mi mamá Adriana de Arabos es nombrada entrenadora de tenis de mesa en el municipio de Sopo y cuando no tenía quien me cuidara ella me llevaba a los entrenamientos y me ponía a jugar con una raqueta y un ping pong después empecé a representar al colegio en los juegos escolares e intercolegiados obteniendo muy buenos resultados con las niñas convencionales después de un tiempo conocí al entrenador de la selección Cundinamarca y ahora de Colombia a partir de ahí empecé a entrenar de una forma más profesional siendo convocada a pertenecer con orgullo y honor a la selección Cundinamarca y Colombia mis logros deportivos 2013 medalla de plata individual en juegos juveniles para panamericanos en Buenos Aires Argentina 2014 Interligas Nacional Cali medalla en equipos plata e individual bronce Interligas Nacional Cúcuta medalla de plata en equipos y bronce en individual 2015 Juegos para nacionales Melgar Tolima medalla de bronce en individual y plata en equipos Copa Tango Buenos Aires Argentina medalla de bronce individual 2016 Interligas Nacional Paipa Boyacá medalla de bronce individual y plata en equipos Copa Tango medalla de bronce individual y plata en equipos 2017 Juegos Juveniles para Panamericanos Sao Paulo Brasil medalla de plata en individual y oro en equipos Próximos retos Primero Juegos Suramericanos Buenos Aires Argentina 2018 Segundo Juegos Panamericanos Lima Perú 2019 Tercero Juegos Paranacionales Bolívar 2019 Y Cuarto Juegos Paralímpicos Tokio 2020 Honorables concejales estas fueron las tres hojas de vida erradicadas en la secretaría para que sean postulados a la orden al mérito Bueno entonces tenemos tres personas postuladas es un honor para el consejo tener estas tres personas las cuales tienen las posibilidades de ganar el premio a esta a este mérito este es el recinto de la democracia entonces de esas tres personas hoy saldrá un ganador pero las tres personas para mí son ganadoras entonces procedemos señorita secretaria a hacer el procedimiento para la votación el cual es por medio de balota papeleta secreta papeleta secreta honorables concejales en este momento se le está haciendo entrega de una papeleta en la cual ustedes van a anotar el nombre de la persona que ustedes consideren deba ser la ganadora el orden al mérito fray Francisco Chacó el primer postulado es el señor Carlos Arturo Prieto González la segunda postulada es la señora Lucrecia Rodríguez de Garzón y la tercera postulada es Sara Soar León Darabos Gracias 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 Gracias. 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 En este momento procedemos a dar lectura a los votos presentados por los honorables concejales para la orden al mérito fray Francisco Chacón. El primer voto es por la señorita Sara Daraos. Un voto. Por Carlos Pietro, un voto. Un voto. Por Sara León, Sara Vos, un voto. Por Sara Daraos, otro voto. Por Sara, 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 otro voto. Por Carlos Arturo Prieto, un voto. Por Carlos Prieto, otro voto. Y por Carlos, otro voto. Y por Carlos, otro voto. Para un total de nueve votos, por la señorita Sara Daraos y por Carlos, cuatro votos. Entonces, la ganadora del orden al mérito fray Francisco Chacón es la señorita Sara. Quinto, elección del candidato a recibir la orden Cacique Sopó, dando cumplimiento al acuerdo 077 del 24 de noviembre de 2015. Es el mismo procedimiento que hicimos para Francisco Chacón, entonces se va a hacer por medio de papeleta. La empresa postulada es Lácteos y Alimentos Castilac SAS. Esta empresa familiar, ubicada en el municipio de Sopó, Cundinamarca, fue fundada en 1995 para producir quesos como el campesino y la cuajada. Desde hace más de 15 años, ofrece productos elaborados con altos estándares de calidad, siendo reconocida en el mercado por sus productos frescos y nutritivos. Y gracias a ellos, decidieron ampliar su portafolio con yogures y quesos maduros e inaugurar un punto de venta ubicado en las instalaciones de la compañía. Es una empresa que se preocupa por brindar empleo a la comunidad soposeña, contando con perfiles profesionales de gran nivel que fomentan el clima laboral y gran calidad humana. Todos aquellos visitantes que se acerquen a las instalaciones de esta empresa pueden observar parte de los procesos de producción que se realizan diariamente en la planta. El producto tradicional es la cuajada con melado, dulce de mora o arequipe. Es por lo anterior que Castilac es conocida a nivel regional, no sólo por sus productos, sino por su calidad humana, brindando una cara amable en la atención al cliente, dejando en alto el nombre del municipio de Sopó. Esa es la empresa postulada para la orden al mérito, Cacique Sopó. Listo, señorita secretaria, entonces iniciamos el procedimiento. Gracias. 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 carry. 3 votos. Catilac. 4 votos. En blanco. 1 voto. Castillac. Castillac. 5 votos. Castillac. 6 votos. jeune 1 voto. Castilac, siete votos. Castilac, siete votos. Ocho. En blanco, otro voto. En blanco, otro voto. En blanco, otro voto. Castilac, otro voto. En total fueron nueve votos por la empresa Castilac y cuatro votos en blanco. Sexto, participación ciudadana. Para hoy no hay ciudadanos inscritos. Séptimo, lectura de comunicaciones. Sopo, miércoles 10 de mayo de 2017. Señora Graciela Torres Abril, Presidente, Consejo Municipal y Honorables Concejales. Asunto, solicitud, modificación, citación, sesión. Respetada, Presidente y Honorables Concejales. Cordial saludo. Con el presente y en atención al cronograma establecido por la Corporación, la Secretaría de Desarrollo Económico se encuentra citada para el próximo 26 de mayo, motivo por el cual solicito de su amable colaboración presentada en la modificación de la fecha de lo anterior, debido a que en ese fin de semana nos encontramos en el marco de la celebración del aniversario 364 de nuestro municipio. Con actividades que requieren la presencia de todo el equipo de trabajo de la dependencia, desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Agradezco la atención a la presente y quedo atenta a su respuesta. Cordialmente, Síndica Terín Martínez Rincón, Secretaría de Desarrollo Económico. El 26. Concejal Alfredo Rodríguez. Gracias, señora Presidenta. Mi proposición sería que la hiciéramos el día 29. No sería cambiarla con otra, concejal. Cambiar el orden de otra. Presidenta, tengo derecho a hacer una proposición. Claro, concejal, usted tiene derecho. Ponga bravo. O con salud, pero con salud sí, no traigo siempre. Sí. ¿Antes con salud? ¿Con salud? Sí, Presidenta. A ver, propóngala. Señora Presidenta, entonces para cambiarla, el tema va por la de salud. Entonces sería que el 19 sea citación a Secretaría de Desarrollo Económico y el 26 sería la Secretaría de Salud. Ese sería el cambio. Por la de salud. Bueno, concejales que estén de acuerdo con la proposición del concejal Alfredo Rodríguez. ¿29 para el 29? ¿29? O sea, la propuesta mía es para el 29. Para el 29. Miércoles no. Lunes festivo. Concejales que estén de acuerdo con la proposición del concejal Santiago Rodríguez. Es lunes festivo. ¿Por eso? Entonces quedaría, ¿cuántos votos? Entonces, con la proposición del concejal Alfredo fueron dos votos a favor y con la proposición del honorable concejal Santiago Rodríguez fueron 11 votos. Bueno, entonces quedaría el día 26, quedaría Secretaría de Salud y el día 19 quedaría Desarrollo Económico. Pasado mañana. Se les pasó el formato para las de obras para mañana. Bueno, entonces agradecer a la asistencia, agradecer a las personas que nos acompañaron por los diferentes medios, avanzada producción, siendo las 8 y 35, damos por terminada la sesión. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.